Hola chicos, bienvenidos a llamar al canal. Hoy es jueves, por fin un vídeo. Hoy os traigo un vídeo de cómo me instalo y estilizo mi cabello, o sea, ese kinky starting hair. No lo quería llevar tan abultado porque ya es un cabello afro y tiene bastante volumen, así que lo he cortado un poquito en la parte de delante. He utilizado esa tenacilla que es bastante gruesa. No quería las ondas muy definidas porque ese es un kinky, así que he decidido optar por esas tenacillas que son gruesas y así dejarme las ondas bastante sueltas. He estado utilizando tijeras para cortar, un cepillo, queratina líquida. Lo he aplicado antes de rizarme el cabello. Esa queratina es de Druni, así que lo podéis encontrar ahí. Es anti-encrespamiento, o sea, que si se te encrespa el cabello, pues eso te ayuda. Y para terminar, he utilizado este serum para darle brillo al cabello, pero lo podéis aplicar antes cuando se esté planchando, porque también es protector para el calor. Lo primero que voy a hacer es cortar un poco la parte del flequillo. Y lo que voy a hacer es partir la parte del closer, como podéis ver. El resto de aquí es la parte del gorro. Y lo que voy a hacer es separar un mechón. Creo que ya está, así está bien. Lo voy a peinar. Y voy a medir empezando desde la nariz para abajo, ¿vale? Si queréis, si queréis cortarlo de la barbilla hacia abajo, también lo podéis hacer, pero yo lo haré desde la nariz hacia abajo. Adiéndote yendo la medida, lo que vamos a hacer es cortarlo hacia abajo. Y estaré utilizando esas tijeras. También estaré cortando un poco en la parte del gorro. Y la medida será igual, desde donde termina la nariz, bajando. Lo voy a hacer también en esa parte, en la parte de la derecha. Y simplemente es el mismo paso. Lo siguiente que voy a hacer es peinar esa parte y aplicar aceite de queratina. Este lo podéis encontrar en Druni y el precio, no me acuerdo, creo que costaba menos de 3 euros. Y lo voy a estar poniendo del medio de esa punta. Empezaré desde la parte de detrás hacia la parte de delante. Estaré esperando desde 8 a 10 segundos y luego soltaré. Y básicamente es lo que estaremos haciendo por todo el cabello. Y básicamente es lo que estaremos haciendo por todo el cabello. Después de unularme el cabello, lo que voy a hacer es aplicar ese serum. En todo el cabello, para darle más brillo. Me lo aplicaré como si estuviese peinando y después pasaré la brocha. Y nada chicas, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Una cosa que os quería comentar es que os grabé como me llegaron esas extensiones. Los paquetes, las dedicas eran 16, 18 y 20. Y el closer era de 12 inches, así que ese video lo subiré en las próximas semanas. También grabé como me cosí la peluca, así que no os preocupéis que el video lo tendréis. Darle like si os gusta, compartirlo. Y si tenéis alguna duda o queréis algún video en especial, me podéis poner en los comentarios. Estaré encantada de hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!